Hablamos de Liga Santa Fecina, Manu, buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Vamos a hablar de Liga Santa Fecina de fútbol, de lo que ha dejado la fecha número 20 del torneo Apertura, Ernesto Licto Brignone, y cómo le ha ido a los equipos de la región, con una muy buena victoria de nobleza, con la vuelta de Martín Celeri en el banco de suplente, ganándole 3 a 1 en condición de visitante a New Wells, los goles para el conjunto de la Vizcachera, Simón Ronzoni, Santiago Ilger y José Villalba, para darle este muy buen triunfo al conjunto de recreo. Por su parte, Juventud Unida de Candioti perdió 1 a 0 en condición de visitante, con el club náutico del Quillá, Santiago Sánchez, para el conjunto del Tiburón. La Perla del Oeste y Cosmos se van a enfrentar en el día de mañana con arbitraje de Lucas Muga. El resto de la fecha, repasamos el campeón que tiene el torneo San Justino, le ganó 2 a 0 a Colón de Santa Fe. El empate entre Colón de San Justo y Gimnasia de Ciudadela, 2 a 2. La victoria de Ateneo Inmaculada 1 a 0 sobre Ciclón Racine. Universidad Nacional del Litoral le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe. Esportivo Guadalupe e Independiente de San Tomé igualaron 1 a 1. El resto de la fecha se va a estar completando en el día de hoy, donde las Halles se van a enfrentar ante Ciclón Norte. Los Canarios Vecinal Galvez se van a estar jugando mañana y Atenas de Compucará también van a estar completando la fecha mañana martes, en lo que respecta a Liga Santa Fecina de Fútbol.